Bueno, yo soy Paloma Gil, tengo, como ha dicho Carlos, la responsabilidad de organizar esta mesa, entre que tenemos poco tiempo, tenemos que cumplir el programa por las mañanas de una manera más estricta y las aportaciones vuestras con las que hemos disfrutado toda la mañana, pues lo primero que me toca decir es una felicitación hacia las investigaciones y las exposiciones que hemos podido disfrutar hoy, ante las que todo lo que había preparado creo que no sé si tiene mucho sentido, puesto que sería más, pienso yo, simplemente a partir de una reflexión que se me ha ocurrido, según os escuchaba, y que hace que todo lo demás sea un poco inservible, lo que había preparado antes de venir, pues tratar de convenceros de que, vamos, de convenceros si es que vosotros no os habéis convencido, o sea, es la única misión que me propongo, el único objetivo que me propongo aquí, de convenceros de unos puntos en común, ¿no? Y quizá pues reafirman el hecho de que vosotros cuatro, pues hayáis estado hoy en este grupo y ahora pues nos incite un poco a discutir, ¿no? Hemos tenido la suerte de disfrutar de tres discursos que creo que son herramientas muy potentes para entender la realidad, ¿no? Hemos hablado de diagnóstico, hemos hablado de diagnosis, por la palabra vale, el significado diagnóstico pues vale, no sé si tenemos lo que es, pero yo, como nosotros estamos en esta mesa que corresponde a Métodos 3, que tiene ese título, ¿no?, pues el método, método del origen griego de la palabra significa un camino, una vía, un procedimiento utilizado para llegar a un fin, ¿no? El significado original de la palabra Método señala el camino que conduce a un fin, ¿no? Bien, entonces los diagnósticos para este fin, ¿no?, para responder a esta idea de método que nos ha agrupado aquí, ¿no? Me parece a mí que se han hecho pues en un caso debajo del puente, en otro desde la parada del autobús, en otro caso, entendido yo, que se hace más desde el torbellino entre las dos plantas del edificio de Mies y en el último, en la última ponencia que hemos visto me ha parecido que el diagnóstico de todo pues hacía desde quizá la terraza sobre algo que parecía un hotel o un teatro, la cubierta de ese edificio de Detroit. En cualquier caso, ninguno, creo, de los tres planos, las tres plataformas de las que se han hecho los diagnósticos hoy de esta realidad, me parece que son cómodos, ninguno de las plataformas desde las que habéis intentado entender un poco que lo que pasa, no son sitios cómodos, ninguno. Además de no ser sitios cómodos, estas plataformas de las que tratáis de distinguir la realidad, hacer el diagnóstico, me parece que todos os habéis detenido en aspectos que no son inmediatamente visibles, en aspectos que socialmente no se quieren ver, quizá porque no interesa, y entonces se podría decir que os planteáis una situación al margen, hasta el punto de llevar las cosas tan al límite en la marginalidad de tratar de responder con casi nada, con casi nada, es un poco la idea que he encontrado yo. Sin embargo, trabajar desde la condición de marginalidad supone el haber decidido que se pueden elaborar propuestas y mecanismos de actuación, como decíamos ayer, para eso estamos aquí, para tratar de conciliar pensamiento y acción. Y en todas las propuestas, aunque cada uno tengáis en la cabeza lo que habéis dicho, os parece que es muy diferente, en todas las propuestas de hoy, por un compromiso que me parece importante, social, en la posibilidad de generar la forma. Entonces, estos serían los temas en común que he visto hoy. Ahora, hablando de estas cuestiones, si nos ponemos a hablar de los arquitectos y no somos conscientes de esta, pienso yo, no se nos meten a la cabeza esta idea de método, del proceso, para llegar a un fin, sea como sea, porque todos habéis demostrado una atención emocional a la idea del proceso, cada uno distinto. Carlos ha hablado del laberinto, de la atención al conflicto que surge en el intermedio, y algo de los dispositivos inacabados, Ignacio incluso plantea la posibilidad de poder trabajar después de un colapso, asumiendo las cicatrices o los coágulos, es decir, la otra ponencia, pues ha hablado de que los procesos no tienen por qué plantearse desde el fin, sino desde las operaciones que se van sumando al proceso que existe. Bueno, en cualquier caso, decía que teniendo muy claro que nosotros tenemos que plantear un método, y que es para lo que estamos aquí, hay una condición en los arquitectos que nos hace caer demasiado, pienso yo, cuando tratamos de detectar las necesidades en la frivolidad. Bien, bajo esta idea, nosotros aquí, y yo ya no tengo mucho más que decir, podemos pensar en herramientas de pensamiento y de trabajo comunes, porque Yago nos ha definido unas condiciones de la forma, por ejemplo, sobre su diagnóstico, unos espacios, entonces nosotros podemos poner en común unas herramientas para plantear unas conductas de trabajo en la crítica, en el pensamiento arquitectónico, a partir de estos temas que hemos visto un poco en común en esta mañana. ¿Qué herramientas podrían salir de aquí? Y quizás no de tanto, o no tan fácilmente, cuando todos estamos en el fondo, yo creo que en la esencia, tan de acuerdo, hemos mirado las cosas de una manera tan común, tan actual, pienso yo, desde un punto de vista social, bueno, me parece que a mí es una opinión no tan realista. Bueno, yo creo que respecto a todas estas cuestiones hay un tema clave, que es, si nos lo planteamos, es un punto optimista de creernos que desde la arquitectura podemos hacer algo entendiendo estas cuestiones que están al margen de nuestro pensamiento arquitectónico, o llegar a la conclusión a la que se ha llegado hace mucho, que es, bueno, hay muchas cosas que pasan en la ciudad que están al margen de nuestro control, han pasado siempre, pues por lo tanto, ¿por qué no desinteresarnos de esos temas? Y los arquitectos dedicarnos a lo que nos hemos dedicado siempre, que esta clase de informalidades, todas estas cuestiones fascinantes que suceden en la ciudad, que ya sucedían, pues seguirán pasando. Y hay otra manera de entender el tema que es más optimista y es de decir, oye, los arquitectos también podemos hacer algo, sobre todo entendiendo esto de una manera estructural, de decir, la sociedad estamos actuando con todos estos tipos de ciudades que mostraba él, o de espacios que mostrábamos al final todo, ¿estamos leyendo alguna dinámica ahora mismo? Y las leemos, quiero decir, hay todo un discurso a través de la humanización de los espacios, de entender que todas estas ruinas, pues deben ser, son espacios de oportunidad, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Actuemos en un barrio, hay solares vacíos, espacios de oportunidad, construyámoslos, ¿no? Entonces, de esa ideología se deriva que en realidad, lo que habló Bacurges hace muchos años, de la ciudad será, por lo importante en la ciudad, en el siglo XXI, serán los espacios de huida, en realidad sabemos que tienden a disminuir de alguna manera, quiero decir, en Harvard se están estudiando qué es lo que pasa en la mítica imagen del mundo, el cliché de empezar una conferencia con la imagen del mundo, con las luces encendidas, que en realidad se ha dejado muchos huecos sin estudiar, los desiertos del Sáhara, el Gobi, la Antártida, no sé qué, en realidad se está estudiando ya que esos espacios forman parte de la urbanidad, ¿no? Porque pasan comunidades nómadas, porque hay gasoductos, porque hay un montón de historias, o sea que tendemos a poder, y Google Maps y Street View nos lo dicen cada día, a poder controlar cada vez más y más de estos espacios. Entonces yo creo que un poco nuestro papel es decir, bueno, de todo esto que hemos sabido que durante la historia se ha ido produciendo por sí mismo, y que a la vez vemos que hay un proceso humanizador que tiende a hacer desaparecer ese tipo de lógicas, o bien nos instruimos nosotros con las herramientas para que esos espacios se sigan produciendo, o bien entiendo que tenderán a dificultarse o a desaparecer. Y yo, vamos, creo firmemente en que sí que podemos aprender de sus lógicas, y bueno, yo en mi caso me centré en un caso muy concreto, que es el de abajo del puente, que entiendo que tiene unas cuestiones arquitectónicas absolutamente disciplinares, que es lo que me interesa, no tener que hablar de sociología para hablar de estos lugares, no tener que hablar de antropología o filosofía, sino hablando estrictamente de cuestiones arquitectónicas, poder definir por qué son diferentes y por qué pasan cosas diferentes. Entonces yo en ese sentido soy 100% optimista en que debemos y podemos actuar desde ese punto de vista. Lo que pasa es que una vez que hemos detectado esos conflictos y los hemos apreciado, o sea, no solo los hemos detectado, sino que los hemos apreciado, hemos apreciado el torbellino, hemos apreciado esos espacios, hemos apreciado y sabido incluso entender también y ver cómo las ciudades continúan después del colapso, a través de qué mecanismos, ¿os puede gustar o no? Pero es que las cosas siguen, ¿no? Entonces asumir y echarnoslo encima y decir, bueno, vamos a ver, o sea, ¿cómo seguimos? Esa es la idea. Por al final seguiremos con mecanismos de proyectos arquitectónicos, legislativos, etc. En Galicia, por ejemplo, pues tenemos un tema que seguramente muchos han oído hablar de él, que es el tema del feísmo. Pues a partir de unas determinadas dinámicas políticas, pues se instituyó ese término a través de un medio de comunicación y un consellero y se logró convencer a toda una generación de que el 90% de la construcción que se daba en nuestro país era feísmo y era rechazable únicamente porque era feo, porque se basaba en autoconstrucción, porque se basaban unos mecanismos arquitectónicos, legislativos, completamente al margen de las lógicas racionales del Estado y del mercado, y entonces se instituyó como fuera. Analizando un poco el tema, ves que tiene una cantidad de características positivas increíbles y que en otros sitios se está hablando de ellas desde una perspectiva 100% arquitectónica, reciclaje de recursos, incrementalismo en los procesos arquitectónicos, multiagencialidad en quiénes se plantean y cómo se construyen las cosas, o sea, ¿qué se estaba pasando ahí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Oye, pues lo primero es luchar contra las leyes que entienden el paisaje como un proceso que se puede construir visualmente para que los turistas vengan a Galicia y entiendan que es un paisaje maravilloso, verde, con construcciones populares, etcétera, etcétera. No, el paisaje solo es paisaje cuando no lo sabemos entender como territorio, es un territorio que se está transformando y las construcciones que vemos allí son simplemente la muestra de lo que está pasando. Valorámoslas y hagamos por lo menos, prohibamos que las leyes nos machaquen el propio territorio. Es decir, que como mínimo creo que ese ya es un primer paso para poder actuar. Yo creo que Iago plantea un discurso muy apegado a la cruda realidad, es un discurso que está teniendo mucho auge en los últimos años y que yo comparto plenamente. Quizás en los tiempos que estamos, por lo menos toca ahora, no sé si tiene que tener mucha continuidad, toca volver a acercarnos a la realidad. Y eso quizás ya pueda ser suficiente argumento para volver a tornar los ojos hacia entornos que en principio no nos interesaron o no nos educaron para que nos interesara. Pues es que yo estoy convencido de que desde la propia teoría arquitectónica, haciendo eso somos fieles también al legado que nos hizo nuestros padres. Yo creo que desde hace un siglo la arquitectura evoluciona a golpe de herejía y desde hace 50 años la arquitectura evoluciona a golpe de herejía enfocada sobre entornos marginales. Entonces, de algún modo, yo siento que es un hilo continuista que quizás ahora por otras circunstancias económicas necesita más apegado a la realidad, pero también se puede defender desde el ámbito disciplinar. Y quizás a mí me interesa muchísimo el debate de la mesa en esta misma sala de herejía o la tarde y durante un breve espacio de tiempo se hablaba de cómo se enfrentaba desde la academia a estas nuevas realidades, posibilidades o herramientas o incertidumbres o preguntas, porque estamos en el momento de hacernos preguntas. El que tenga respuestas ya, yo por lo menos se confiaría desde el principio. Y yo creo que sí que es verdad, como decían algunos, que la arquitectura tiene que mantener unas bases, unos cimientos muy sólidos, o sea, ser conscientes de lo que implica la figura del arquitecto y lo que implica el aprendizaje como arquitecto. Pero es verdad que necesitamos nuevas ramas, nuevos ramajes. Y la realidad nos las está aportando y considero que nos puede proveer herramientas fundamentales para enfrentarnos a lo que nos aguarda. Yo considero poco realista cerrar los ojos a dos datos muy clarificadores. Uno de ellos es que se calcula que en 2030 la población urbana va a ser el 70% de la población mundial. Lo que no se dice desde la coletilla es que la mayor parte de ese crecimiento va a ser en entornos informales. Y que por el contrario puede suceder, pueden empezar a repetirse casos como Detroit. Detroit para mí no es un caso paradigmático, sino que puede ser el inicio de una evolución de desmantelamiento de ciudades crecidas al calor del crédito fácil. Bueno, lo recuperaré en algún otro momento. Pero quiero decir que desde la teoría arquitectónica y desde la propia enseñanza de la arquitectura creo que toca enfrentarse a estas nuevas preguntas. Y las respuestas que las encontraremos por el camino. Yo considero el Learning from Las Vegas o el de Lewis, New York o incluso el de Remy Bajam que pasó más desapercibido aquí, fueron libros polémicos en su momento. Por hablar de sitios que no es que no tuvieran interés para los adictos sino que no tenían nada que aportarnos. Y el tiempo demostró que hemos aprendido muchísimo de esos lugares. Bueno, pues yo considero que es sintomático que de repente la atención de la arquitectura se fije en entornos que no son modelos de eficacia y de crecimiento. Y que al mismo tiempo nos están transmitiendo desde el ámbito construido cierta sensación de angustia que tenemos todos por lo que nos esperan. No tenemos certeza en nuestro futuro. Con lo cual es hora también de replantearnos ciertas certezas de por dónde debería ir el hilo de la arquitectónica mente apreciable. Pero hay una realidad. Yo creo que en la apreciación de esos espacios que es que ya tienen nombre frente a esos terren vagos, a esas... Todas esas definiciones anteriores, ya les estamos poniendo nombre y ya es algo. Entonces, además de ponerles nombre a algunos, me ha parecido interesante que incluso se les otorgue ya unas características formales que podríamos plantear en otros muchos. A mí me gusta llamarles espacios frágiles. Por ejemplo, frágiles porque están al borde de no ser nada. Pero ya son algo. Entonces, ya son algo. Ni son inciertos, ni son nada. Son tan ciertos como que si quisiéramos nosotros, que conocemos las claves de la arquitectura, podríamos intentar quizá darles un... Otorgarles o analizar... Quiero decir, que esto sirviera a nosotros para analizar cuáles son las características de algunas cosas que estamos viendo, que nos estamos encontrando, que le estamos poniendo nombre, bueno, para tratar de explicarlas mejor. Quiero decir, quizá, ahora decir, una normativa que se tiene que cambiar. ¿Pero por qué? ¿Por qué es fea? Dime algo más. ¿O me cuentas algo más? ¿O solo porque es fea y ha recuperado? Yo lo... O sea, yo me pongo la piel del alcalde. El otro aspecto que yo creo que no podemos cerrar los ojos es que esto está calculado. No sé si en los últimos 25 o 30 años se ha construido tanto como en toda la anterior historia de la humanidad. Con lo cual, nuestro papel como arquitectos ya no es tanto producir y construir más, sino gestionar la herencia recibida. Y parte de la herencia recibida son espacios marginales o espacios planificados que tienden a ser marginales. Por supuesto que lo que no presenta ningún problema y digamos que presenta una vida problemática futuro y está claro cómo puede funcionar, pues no hay por qué preocuparse por ello. Pero cada vez más vamos a tener un porcentaje de espacios marginales sobre los que habrá que... o por lo menos a los que habrá que enfrentarse como arquitectos. Es que enfrentarse como arquitectos no quiere decir construirlo, reconstruirlo, replanteárselo. Aquí, por ejemplo, en dos de las ponencias, por lo menos el abstract, empezaba hablando por un lado de Bartleby y por otro lado de la OCE, ¿no? El no hacer. Y a mí parece fascinante una frase de Josep Kettglas que él decía que la arquitectura, o construir, debía ser la última opción posible. La última solución posible, ¿no? Y que el trabajo del arquitecto no es, digamos, de partida construir. Y yo creo que el trabajo que nos toca ahora, sobre todo, es abrir los ojos a la realidad que nos circunda y que muchas veces la realidad no es la deseable desde la educación que nos han transmitido. Yo estoy de acuerdo, pero yo quería matizarlo. Realmente estoy de acuerdo. Yo en un máster de sostenibilidad lo primero que se dice es eso. Pero no quisiera que se entendiera lo que hemos contado desde el punto de vista de la renuncia. Es cierto que en el pequeño mapa que nosotros hemos puesto ahí, hay una parte, se veía muy pequeñito, que habla, por ejemplo, de los escritores, llega un momento en el que renuncian. Dicen, ya no tengo nada que decir. Entonces, esto le pasa a infrecats, le pasa a fit shots. Hay un momento en que dices, yo renuncio a escribir. ¿Cómo se puede dejar de ser arquitecto? Voy a seguir con las transformaciones. ¿Cómo se puede dejar de ser arquitecto? ¿Cómo se puede dejar de ser escritor? Uno solo escribe si tiene necesidad de decirse algo. Y cuando ya no tiene nada que decirse, parece que abandono. Pero yo no iba por ahí en el argumento. Yo creo que hay que hilar más cosas, independientemente de la primera acción que haya que hacer es la que cuentas. Yo creo que la acción arquitectónica tiene su clave propia y que debe mantenerse en ciertos términos. La ponencia nuestra tiene que ver con lo que hemos llamado el Instituto de Arquitectura, que son como unas bases disciplinares muy concretas. De hecho, yo creo que cualquier profesor de proyectos enseñaría primeramente como cinco bases fundamentales que están escritas desde Hegel. Con una superación del tiempo sobre el espacio, que está su otra, pero que yo creo que se pueden relatar muy bien. Esto, en paralelo a lo que lanza David Bormeyer, que es la autonomía de la arquitectura. La autonomía de la arquitectura, igual que la reivindicación del arte. Fijaos que, ¿cómo el arte va a reivindicar autonomía? ¿A qué pertenecer? Cuando hay un arte que pertenezca a algo, esto no era arte, ¿no? Esto es el arte, como dice que, claro, ni tiene tiempo, ni tiene lugar, ni pertenece a nadie, ni se puede ordenar, ni en el momento en que alguien diga que pertenece a algo, eso deja de ser. Entonces, la autonomía de la arquitectura, hay como una especie de genealogía que viene desde el edux, que viene a contar Bittler, porque dice que en el siglo XIX, el paso al XX, lo que hay con más claridad es que el arquitecto tiene unas bases históricas muy fuertes, tanto historiador como arquitecto. Y puede establecer que lo que dice la arquitectura es que está ya dicho y es referible, como genéticamente, a él mismo. Entonces, a partir de lo que significan los arquitectos, el texto de Kaufman, escrito en un momento complicado, del año 33, y que habla desde el edux, el arquitecto de la administración, y lo engancha con Corbu, ahí hay un momento en el que hay una especie de decisión del compromiso político, del compromiso social, a hablar de una autorreferenciación que tiene unas vías claras de reconocimiento. El texto con el que Marta ha terminado, justamente en el architectural design del año pasado, es de Patrick Schmacher, quiere decir que la arquitectura tiene su autonomía. Esto de transgredir, ¿trasgredir qué? Si la arquitectura ya no tiene un papel social, bien, podríamos discutirlo, ¿no? Podríamos verlo. Pero lo que me refiero es que nosotros tenemos nuestra propia especificidad. Igual que Rainer Bartham tuvo que aprender a conducir para entender los ángeles, nosotros tenemos que aprender a entender nuevas condiciones para poder hablar de lo que nos compete. Eso significa una relaboración del Estatuto de la Arquitectura. Aunque mantengamos nuestras bases fundantes, quiero decir que yo no quiero ser artista, yo quiero ver las posiciones que se pueden trasladar desde el arte a la arquitectura. Yo creo que las tengo claras desde ese punto de vista, pero también lo que significa la superación del humanismo, acompañado durante mucho tiempo. Pero esto lo cuento en la escuela, y lo hago con profesores, ¿no? Y me dice, lo primero dice, tú tienes la culpa de la Ley de Servicios Profesionales, porque nos quitan los trabajos porque tú hablas en este sentido. Eso es lo primero que me dice, vamos, pues tardzalo. Pero vamos a ver, mantengamos un estatus, no te acabe. Eso no puede ser, no puede continuar. Ahora, muy claramente, yo creo que la arquitectura debe saber cuál es su papel. Y que no puede seguir siendo el papel que se mantiene, que, bueno, llevo un encargo, lo resuelvo, y resuelvo en unas determinadas condiciones, que son cinco parámetros constituidas, que es, te los cuento, tiempo, espacio, tiempo, un poco. Tiempo como una variable de proyecto, un poco, pero el lugar. A ver qué profesor de proyecto le dice a su estudiante que el lugar no importa. Que el lugar es algo... Yo creo que hay que seguir avanzando bastante sobre la base de la reflexión, pero con una conciencia clara que no hay diferencia entre el praxis. Y que habrá que definir cuáles son los papeles del arquitecto en este momento, pero como lo hagamos, estamos como, como decíamos, dos polos contra los pragmáticos, contra los teóricos. Porque eso no lleva absolutamente nada porque lo ha demostrado la propia crítica literaria. Bueno, yo... Estamos en una condición, ahora mismo, habéis puesto un valor a aspectos sórdidos, escatológicos, de la ciudad, pero a diferencia, digamos, de las guardias o de las utopías, nosotros, casi como la conclusión, vamos a no hacer nada. Vamos a disfrutar... Bueno, la... O sea, que es decir, no somos una generación violenta, no somos una generación utópica, somos una generación que estamos disfrutando de la decadencia. Estamos disfrutando del espacio debajo del puente, del colapso de Laos, de la saturación de Tokio, de la fascinación de Las Vegas. Muchas de estos disfrutes no representarían nuestra motivación para ir a vivir a Laos, para ir a vivir a Las Vegas o a una de las ecologías de Banham en Los Ángeles, bueno, quizá la de las Girs, las colinas, o en Suburbia. Mi pregunta a esta fascinación, que yo también la tengo, por la ruina, por los aspectos que la entropía a largo plazo genera en las ciudades, por el fracaso del modelo moderno de la ciudad, es... Las herramientas son tan sutiles, aún más de ocupación, como hablas tú de los puentes, o son más de mero disfrute contemplativo, el no hacer, el quedar separado, el... O sea, cuando tenemos una bomba en la mano que está encendida con la mecha, Laos, el Tsun, la contemplaría hasta que explote, o pasaría a la acción. O sea, es decir, ¿cuándo vamos a volver a esa violencia, a esas actitudes propositivas, a esos planteamientos de tabula rasa que tanto modificaron la historia de la arquitectura y urbanismo del siglo XX, o no vamos a... En esta situación tan límite, vamos a seguir disfrutando, fetichizando lo escatológico y disfrutando de la ciudad y cómo van colapsándose poco a poco y disfrutando del no hacer... Yo creo que no... Vamos, si se ha entendido así, lo explico ahora. O sea, en ningún momento entiendo que esta condición de no hacer nada sea una condición unidireccional, en el sentido de que el arquitecto que no hace nada no hace nada siempre. Entonces, sí que creo como en... que la condición actual de la arquitectura, como en todos estos paisajes heredados, todas estas ciudades decadentes, estas ciudades frívolas, etc., sí que nos tiene como que inocular otra situación, o la amnicular como, por lo menos, plantearnos esta condición que he contado. En el momento que Cedric Price reconoce este lugar y decide no hacer nada, no habla de una condición romántica, habla de una condición de que es el último espacio de Nueva York donde corre el aire. Esto no es una condición frígola ni una condición divertida, ni nada, sino que es como preservar este lugar. Entonces, quiero que quede clara esta situación, que no es una... o sea, esto es como no ser del PP o del PSOE, del Madrid o del Barça, o de estas situaciones, sino es como generar conciencia. O sea, como... esto que decías de la OTS y la bomba, pues la verdad es que no sé cuántas formas hay de desactivar una bomba, pero igual hay una forma de desactivar una bomba distinta a la habitual, no sé. Pero como generar esta conciencia de que igual hay procesos o proyectos que nos han enseñado a solucionar a través como de la gran actuación o de la gran manipulación, que en un momento dado se pueden solucionar de otra manera. Pero es una situación cómoda generar una visión más panorámica, no de generar una visión única. Y lo que entiendo de vuestros discursos es que no es el no hacer como una condición insalvable, sino quizás es el lugar de, cada vez que un arquitecto se enfrenta a un lugar, dejarse llevar por esa polución irrefrenable de hacer y actuar y transformarlo, aunque sea solo unos segundos, de vamos a sentarnos y vamos a ver qué es esto, qué necesita esto y cómo puede funcionar. Y luego en cuanto a esa fascinación, que es verdad que es muy criticable, según cómo hables de ella, por la ruina, por lo resubrio, por el desecho, por lo marginal, por lo tal, que además dices, operativamente, ¿qué me puede aportar? ¿Cómo trabajo aquí, como arquitecto al uso? Para mí tiene que ver con una sensación que tenemos desde tiempo, que es que los arquitectos obviamente ya no estamos en la vanguardia, hemos perdido la vanguardia, en la modernidad los arquitectos eran vanguardia porque estaban al frente del debate de cómo diseñar el entorno urbano. Y nosotros nos hemos quedado relegados a un segundo plano porque de algún modo hemos tenido la posición de poder a los poderes económicos. ¿Qué lugares dejan libres los poderes económicos para que el arquitecto se ponga al frente y plantee nuevas oportunidades? Pues los entornos de los que habéis hablado con vosotros, por ejemplo, o has hablado tú sobre todo. Quiero decir, que si lo tomas simplemente desde el hilo superficial del discurso, es verdad que dices, debajo de un puente, pues, marivoridad, ¿no? Pero para mí es sintomático que no, Yago no es el único que habla de esto. Es que hay cientos de arquitectos ahora que están fijándose en los mismos lugares. Y es porque esos lugares quizás son los únicos hoy en día que nos dejan actuar como arquitecto y como arquitecto clásico entendido por los modernos. Y yo quiero dejar claro que la búsqueda fundamental es la búsqueda de herramientas para hacer proyectos. yo en ningún momento he hablado de no hacer ni de nada por el estilo. O sea, yo creo en esa radicalidad, pero creo en la radicalidad de que se puede plantear en determinado momento un proyecto de decir, oye, la Plaza de España de Madrid se puede convertir en un descampado. Una vez hemos descubierto que el descampado tiene X, Y, Z, cualidades que hacen que se produzcan algunas actividades que no se producen en la Plaza de España, pues se podría plantear, ¿no? Teppeljo se acaba planteando el referéndum sobre qué hacer con el ex aeropuerto, y la gente ha decidido no hacer nada. Cuando había la mítica opción de construir unas casitas, reformar el aeropuerto, no sé qué, pero simplemente el gobierno allí dio la posibilidad y dejó que cuando se cerró se pudiera utilizar durante X años y la gente descubrió que podía utilizar una pista de aterrizaje de aviones para ir a hacer patinaje o sky surf o no sé qué, fiestas, rave y mil historias. Entonces, se pudo hacer. En ese caso, siquiera la presión de un arquitecto podría ser, oye, pues aquí no hago nada. A mí lo que me interesa más es el por qué eso funciona y el cómo hacer que en otros sitios funcione, porque la línea límite, en el caso que planteabas tú, ¿no? Me interesa mucho ese caso. La línea límite entre la fotografía del tipo, que sí que es cierto que la vanguardia, los fotógrafos, por ejemplo, han sido capaces de detectar cosas muchísimo antes que nosotros o por lo menos coetáneamente, ayer lo hablábamos, ¿no? Xaver Rivas hace las fotografías del Barcelona Sandys o algo así se llamaba, en el mismo momento que Sola Morales está hablando del Terrainback y que Gis Clemente está hablando del tercer paisaje, ¿no? Pero él se da cuenta con su ojo de que los polígonos industriales de la periferia de Barcelona están pasando cosas que no pasan en otros sitios. Entonces, una vez a alguien se da cuenta de eso, le podemos poner nombre y apellidos a las cosas que pasan así. Podemos decidir, oye, ¿podemos plantear reservas de la biodiversidad en el centro de las ciudades que no sean parques cuidados con nuestras especies sino que allí surja otro tipo de dinámicas biológicas diferentes? Coño, podríamos hacerlo. Igual que biológicamente lo podríamos pensar socialmente. Si pasan unas cosas, tal. Entonces, pues respecto a la felicitación por todos estos sitios, es que el capital también parece, o sea, parece muy, o sea, el discurso ahora es que no existe un afuera para el sistema pero yo creo que incluso el capital y el Estado generan sus propias afueras con sus sobre, con su sobre omnipresencia en todo. A mí, por ejemplo, otro de los casos que me interesan es el caso de Benidorm. Benidorm me parece una ciudad fascinante. Fascinante en muchas cosas y ha sido durante mucho tiempo criticado, después aparece VDRV, saca una serie de historias que me interesan, pero a mí las cosas que me interesan es puramente disciplinar. O sea, la estructura urbana que se ha generado ahí no tiene nada que ver con ninguna ciudad del mundo, ha mezclado tipologías arquitectónicas reconciliables como el Bazar Turco y la torre de la Ville Radies de Le Corbusier y genera un tipo de vida urbana que no tiene que ver con otros sitios. Yo creo en la especificidad de nuestra disciplina pero basándonos en cuestiones que vemos fuera de nuestra disciplina y que podemos traer para adentro sin ningún problema. Pero es activo el pensamiento, es lo que dices tú. Yo creo que son planos que se superponen y no es el agua y el aceite. En ese sentido hay un referente quizás conocido también y que me gustaría porque también estábamos en esta mesa sentados con otro artículo en alguna investigación. Hay una reflexión al hilo de la necesidad también de si de construir críticas sobre otros discursos posibles que lo conceptualicen y que gestionen a partir de ello una posible manera de incorporar otros conocimientos en el proyecto que es aprender a conducir como hablábamos antes que quizás estuvieran muy constatados y analizados en un texto de Deleuze que se llama De Kafka hablando sobre Kafka y se llama por una literatura menor que nosotros entendíamos que caería la posibilidad de estudiarla desde el punto de vista de una arquitectura menor. ¿De qué estamos hablando? Cuando los alemanes entran en Praga y directamente Diezma imponen por supuesto al menos su lenguaje. Existe una literatura constatable en una lengua mayor las literaturas mayores hablan de una ética determinada de una heroicidad de la unicidad del hombre también sin embargo en esta misma lengua se construyen otros textos que hablan de la familia de las relaciones de los negocios de las relaciones cotidianas. Existen esas literaturas mayores normalmente una apología de la política en cuanto al Estado y a la... Sin embargo en esa misma lengua se construyen en esa misma lengua estoy hablando de la misma arquitectura se construyen también otras posibles prácticas que hacen viable otra generación de otras interlocuciones que no tienen ya que ver con esa institucionalización también de las relaciones humanas. Y en esa misma lengua también se construyen habitualmente bueno pues unas genealogías posibles culturales que quizás en la literatura de los cuentos de Carta en el caso ahora de la interpretación de Deleuze tienen que ver con la construcción de lo colectivo con la construcción de lo colaborativo ¿no? yo creo que uno lee el texto y rápidamente habla de arquitectura y lo puede trasladar con muchas pautas además tiene un contexto interesante y es que las literaturas escritas en una lengua mayor están absolutamente desterritorializadas sin embargo las escritas en el alemán perfecto ¿no? en la arquitectura están reterritorializando determinados lugares ¿no? lugares para la cultura literaria en el caso de todo lo que viene detrás de Kafka que seguramente puedan ser lugares para una arquitectura menor distinta ¿no? detrás de lo que venga en eso no eso no quiere decir que se esté ensalzando ¿no? en un momento dado ese tipo de sino que entender que coexisten pero que coexisten compartiendo el mismo lenguaje ¿no? y sigo hablando de lenguaje y de alemán para que no nos bajemos a intentar pensar en qué consiste el lenguaje de arquitectura y no tengo ni idea entonces yo creo que en ese sentido la reconstrucción o el ojo visor ¿no? de algunas de algunos trazos lo que estaba comentando antes Palomar algunas trazas en todo ese caótico laberinto ¿no? que exponían Carlos y Marta antes me parece que bueno presenta también esa otra transversalidad posible y no entiendo y no entiendo que coexisten yo creo que ahí está la esperanza la esperanza y a mí me da un poco de vergüenza o pudor hablar de Deleuze pero está en la máquina de guerra ¿no? la máquina de guerra antes de ser apropiada por el Estado antes de ser un ejército la máquina de guerra es violenta es violenta y la esperanza está en esa máquina de guerra que es casi imposible es demasiado cizagueante para que el Estado se pueda apropiar de ella y esa máquina de guerra que puede ser todas esas colectividades de las que estáis hablando ejerce esta nueva violencia violencia colectiva podríamos decir este regateo a lo normativo que sea capaz de hacer algo por ejemplo que los modernos no hicieron por ejemplo ¿cuál sería el manifiesto violento sobre la ciudad de Detroit? más allá del disfrute romántico de observar cómo va aumentando su porosidad ¿cómo hay algún manifiesto en la historia de la arquitectura que trate no sobre construir sino sobre cómo una ciudad va reduciendo su tamaño o aumentando su porosidad o qué hacer con una ciudad que va ¿cómo se aprende a uno a contraer a reducirse? ¿cómo puedes proponer un manifiesto de la reducción que no sea el el no hacer? porque cuando algo se reduce sin embargo están unas infraestructuras calculadas para un tamaño mucho mayor como se adapta la guerrilla yo estoy totalmente de acuerdo si es que vamos a ver el ser humano es un ser reproductivo o sea que esto es y en eso se basa su desarrollo pero vamos a confiar en él yo tampoco entiendo el no hacer obviamente creo que nadie ha comentado en esos términos esa lógica que ya tiene tú o sea si tiene su manifiesto y a partir de ahí pero que va que va haciendo o sea yo creo que es haciendo de verdad de otras maneras no hacer de otra manera de hacer es que no es que parece es tautológico pero en realidad lo que estamos hablando es una forma de los entrenos como al final y yo pienso que también es peligroso a lo mejor hay que buscarle otro nombre para no causar malentendido porque pensando en los dos bueno particularmente uno de los ejemplos que pones en el concurso de David Price tiene un manual de instrucciones precioso y brutal donde va reconociendo y seleccionando de haberse estado estudiando y de estar volcando todo un bagaje una construcción de procedimiento de pensamiento y de acción que lleva detrás estamos hablando de un Cedric Price en el 1997 si no me equivoco que no es el del FAMPAL ha tenido sus primeros proyectos y hay un trabajo enorme entonces parece que no es como te retiras no, pero yo en ningún momento he dicho retirarse no, yo no sé que no pero causas de malentendido de no hacer como que no se hizo nada si esto ya está ya ocurre el aire eso es todo no, pero que eso con un montón de cosas y a lo mejor es interesante ver esos grados de propuestas pequeños y mínimos y... si, yo lo que he intentado como explicar para que no da tiempo con esta situación es que por comparación entre lo que propone el resto al final sus actuaciones son mínimas él propone como si respetar como la corriente del aire marcar con unos láser como un inconstruido posible de difícil son unas situaciones que evidentemente implican hacer en ningún momento he defendido como el rado cero de la acción sí no, 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 no no, 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 no en comparación como con la enseñanza que tenemos de proyectos de arquitectura de como construir, construir, construir con matar etcétera son como prácticamente invisibles tenemos a dicho de una manera así una pregunta que era método como ya articulábamos nosotros estamos explorando quiero decir que respuestas no tenemos si no no vendríamos a debatir ¿entiendes? pero hay un término que nosotros hemos extraído primeramente de Subiris Subiris si lo conocéis los filósofos de aquí de Madrid muy poco conocidos su tesis doctoral ni siquiera creo que esté publicada pero rescatado y que por ejemplo montan las bases de todo una estructura religiosa los jesuitas les da las bases como para poder pensar una temporalidad que no es casi nadie es un mundo él tiene un término que se llama noología y es una inteligencia se entiende ahora si te miras esto es un término que estamos utilizando en Centro Europa que se llama no política que proviene justamente de esa inteligencia se entiende mucho más profundizando lo que significa pensar para hacer hay un libro de no política y arquitectura que podéis encontrar seguramente este en la biblioteca hay una primera instrumentación que sirve porque desde el punto de vista de la crítica Foucault está hablando de resistencia lo está sacando desde un término que significa ilustración desde Kant y hay toda una trayectoria para seguir y uno de los ejemplos que trae el libro de la inteligencia se entiende de la política de lo inteligente es un artista que se llama como Heinrich y que tiene una instalación que se pone en Gratz fijaos que digo esto y luego voy a decir otra cosa como dije antes no hay diagnósticos que puedan estar favoreciendo instancias al margen del sistema no los hay y si no que mantenga Marta cuenta lo del 15M que nos contó ayer o sea no hay manera de librarse por más que queramos no hay una marginalidad pero hay un artista que lo que hace es que coloca en varias localizaciones siempre con dos neones dos contraposiciones que me interesa un poco por lo que decía de la dialéctica y por el juego dice the resistance is futile the resistance is utile es sutil o es futil y entonces como volver a decir la modernidad parámetros de resistencia es una modernidad inconclusa tenemos que seguir por aquí siempre jugando con estas contraposiciones de lo que puede ser o que puede no ser pero jugar entre uno y otro se mueve nuestro siglo es el siglo de referencia que sigue siendo el único yo creo que hay que ir un poco más allá y esa exploratoria es la que estamos haciendo un poco antes de que se lo favorecite el sistema pero hay mucha gente que está pensando en esto de hecho Marta estuvo también luego no fue tanto pero la Bienal de Rotterdam de Arquitectura de 2011 se llamaba Antisite para arquitectos esa condición de la negatividad para que pensemos arquitectos pero dice que está ahí debemos afrontar que hay que utilizar ferramentalmente tienes todas las razones pero por ejemplo yo pensaba estos días así como modos de hacer o otros modos de hacer ante la situación y asumiendo la situación a mí me parece una postura revolucionaria pero no sé si es posible que los arquitectos asumamos una condición de invisibilidad no de no hacer que tiene que ver con lo que tú dices y con lo que decía él eso es un modo de hacer entonces ¿seríamos alguna vez capaces? eso sí sería sin dejar de serlo sin dejar de ser arquitectos ser invisibles bueno al menos mientras pensamos o mientras no podemos hacer otra cosa mejor o no nos dejan hacer otra cosa mejor bien mientras no podemos hacer otra cosa mejor ¿no? ¿en qué campos? ¿en qué ámbitos? ¿qué grado de aplicación de las herramientas de conocimiento de análisis de la realidad podemos aplicar? bueno ayer había también un poco disparidad de opinión es decir no es que nos acabamos convirtiendo no sé qué bueno pero como somos lo que somos ¿a qué he entendido? ¿qué es invisibilidad? invisibles o sea como la respuesta al jardín de ¿qué es decir? eso nos lo está contando él hoy aquí lo estamos viendo todos una intervención que bueno que al final tiene una repercusión social de hecho aquí estamos en la escuela de Cristina de Madrid hablando de ella ¿no? lo que pasa cuando nosotros nos enfrentamos a ese mismo tipo de decisiones en una mesa de nuestro estudio vamos a ver explico entonces ¿cómo bandeamos las condiciones legales las condiciones de nuestro trabajo que tienen que ver con los estudios con las relaciones nuevas con los clientes en las que sabemos que que ya no podemos llegar a donde hemos llegado también estos años ¿no? en la relación con ellos es decir lo que podemos hacer ¿no? entonces bueno y así a lo mejor que se entiendan unos mínimos ¿no? es decir ante no hacer definir unos mínimos en la acción no sé no ocurre pero bueno este lo tenía pensado esto es una trampa también en cohesión a vuestras ponencias ¿no? como unos mínimos ¿no? estaría de hacer unos mínimos en relación supongo yo ¿no? a los parámetros que siempre nos han hecho pensar la arquitectura y general arquitectura que son el paisaje el programa la construcción la definición de la arquitectura misma quizá alguna definición más si es que nos interesa si se puede definir entonces ayer comentaban en la mesa de las utopías que estaba también pareció bien la reflexión la utopía llevada a límite tiene que existir es necesaria porque al final puede que se acabe destilando y es verdad no sé cuánto tiempo bueno puede me interesar no sé el tiempo que tarden en destilarse las veas pero al final también está la confianza en que se acabe destilando ¿no? y esto sería más que utilizar la palabra destilar que no me imagino yo a nadie de nosotros hay como unos alcatraces como dejar que las cosas se sequen al sol ¿no? es decir plantear y plantear y plantear y entonces como que al final las cosas acaban quedando como eso como un poco abrasadas un poco todas las tormentas por encima y y arriesgarse pues a que a que no se vea lo que hacemos ¿no? no sé quizás quizás no es lo hacer sino cambiar la forma de hacer o sea plantear desde un principio qué es lo que se ha estado haciendo y sacarle la esencia qué es lo que queremos llevar y hasta ahora siempre que se hace una cosa es como que seguimos un hilo conductor tú sabes de la escuela trabaja corre va a una cosa y no piensas no te paras a pensar qué es lo que se está haciendo por qué se está haciendo y de qué manera se puede diferir se puede plantear soluciones alternativas entonces no es no hacer sino cambiar esa forma de hacerlo de proponer nuevas cosas nuevos escenarios nuevas maneras de pensar que lo que estamos haciendo aquí realmente cuestionar las cosas no es decir no no voy a hacer nada ya está todo hecho mentira eso es mentira es mucho más allá ahora es cuando hay que hacer oye pero todos somos a ver muchos de aquí somos docentes ¿no? muchos de estos problemas como le va a contar o sea realmente es que es un tema ¿no? yo creo que que es construir esas herramientas estar constantemente entendiendo que es que lo único que hay que hacer es hacer ¿no? y hacer mucho muchísimo para conseguir diezmar otras otras posibilidades y eso lo ha hecho la televisión o sea detrás de esa invisibilidad cuando has empezado con la inseguridad le doy la vuelta a ver a que porque un compositor de música contemporánea puede ensamblar distintos ruidos ¿no? y en ese acto de ensamblaje existe una propuesta determinada o puede estar ensayando con cepillo sobre el tambor para saber qué nuevo sonido está produciendo eso en una determinada composición musical que además es para que se coloque de una manera sin nombre o con todo el nombre todo el rigor y toda la digamos la trayectoria que eso supone ¿no? y con lo que suma la esencia audiovisual ha ocurrido y vuelve a ser ensalzado de nuevo en algunos casos como los sujetos ¿no? pensantes y creativos cuando detrás hay una inmensa cantidad de invisibles ¿no? que en arquitectura pasa también ¿no? y conocemos todos los casos así entonces en el fondo es que nuestra tarea es constante ¿no? es no parar de hacer yo lo entiendo por por sobredosis no morirá de sobredosis sino de de inerción otros patrones otras teorías otra lo social ahora mismo que está tan fuerte y bueno ¿qué es lo que se necesita? ¿qué necesitamos? ¿estamos haciendo cosas que son necesarias o estamos haciendo por inerción? ¿está tenemos que dar dos pasos atrás para poder avanzar? con este tema de la invisibilidad se me viene a la mente un texto que lo que pasa es que resulta irónico si piensas en el autor de lo que dice ¿no? pero me parece muy importante revisitar lo que es otra vez vamos a volver a Corjas el de que fue del urbanismo que acaba diciendo bueno lo que defiende es que pases al segundo plano del autor yo la asimilaría como al editor ¿no? que tiene que ver también con la música con los partidarios de la ciudad que es una frase maravillosa sí él dice ¿por qué en vez de pensar que somos los sujetos concedores de la ciudad somos sus sujetos colaboradores la cuestión es colaboradores de qué porque en la ciudad hay mucho ¿no? y ahí siempre ha creado con un malentendido una crítica esto será el químico ¿con qué estás colaborando? ¿a qué te refieres con la ciudad? pues eso es lo que hay que pensar ¿con qué se colabora? y yo pienso que esto no tiene nada que ver con espacios marginales o centrales no sé a mí me parece que tú no has usado la palabra marginal en... o sea, sí en algún momento seguramente o sea, como el concepto de la opinión pública lo que se tiene sobre ese tipo de espacios sí bueno, con lo de la marginalidad como valor positivo la lectura que tú has dado de ellos son como espacios diferentes que podría ser lo mismo que este espacio de Nueva York que también es un espacio diferente o Detroit aunque esté en una situación de decadente lo que hay es algo singular o diferente entonces si lo pensamos desde ese punto de vista que hay algo diferente o fascinante es que no importa si es un sitio incómodo o a donde no te irías a vivir como tú comentabas o es el propio centro de la ciudad los cascos históricos que se suponen que son lugares prósperos y deseables para irse a vivir están llenos de de ocasiones sobre las que intervenir y proponer cosas distintas y no son para nada marginales o no se ven como decadentes ¿no? es que eso es la diferencia ya esa diferencia no no existe pienso igual tanto Paloma la divisibilidad está hablando de reducir el número de iconos arquitectónicos que tiene cada ciudad o de que los arquitectos rebajen un poco sus pretensiones y su vanidad y hagan una arquitectura más más ausente o menos chillona o menos espectacular ¿no? estabas en una época de desespectacularización de la arquitectura el problema es que sigue habiendo vanidad que es inherente a la condición humana tanto en los arquitectos como en los políticos tú cuando juntas un político vanidoso y un arquitecto vanidoso vuelves a tener los ingredientes perfectos para que vuelvan y dinero y financiación ahora como no hay dinero pues pueden encontrar un arquitecto y un político vanidoso y no no emerge el icono porque a mí como me encanta cocinar suelo poner signos gastronómicos y lo mismo digo uno que no que no se interesa mucho pero me parece que puede ser un modo de proceder es decir cuando tú tienes la nevera muy vacía yo no es mi caso ¿eh? me lo ha contado un amigo que la tiene vacía sistemáticamente entonces lo que hace para animarse es meterse en la página web del comidista y poner los ingredientes que tiene en la nevera entonces claro en vez de hacer los platos como los hacía su abuela que es decir coge una sartén y con lo que tengas frías las berenjenas y ya está pues bueno le sale algo más es decir que los mecanismos de los que ahora disponemos ayer hablamos de las herramientas de representación ¿no? las plataformas desde las que miramos ¿no? los espacios que somos capaces de percibir y de apreciar ¿no? es decir ¿cómo los reelaboramos? pues evidentemente a lo mejor no nos sale un gran plato ahora mismo porque es porque tenemos la nevera un poquito vacía ¿no? pero bueno no sé si se ha entendido sí, claro pero hay cuando uno es docente siempre se le da por citar a gente y parece que es una pelantería pero en esta vez lo mismo es útil hay un texto de Merleau-Ponty yo no quiero nombrar a Merleau-Ponty por lo que dije antes de la fenomenología que creo que no deberíamos ir por ahí pero que se llama lo visible lo invisible justamente lo que viene para nosotros es fundamental porque tiene que ver con el pensamiento negativo habla profundamente negatividad pero en un sentido de productividad es una contradicción muy rara hablar de positivación de la negatividad pero bueno estos son como juegos del lenguaje y tal pero viene a contar justamente como hasta es posible hacer entre lo que es visible y lo que es invisible hasta le parecer una acción que permita comprender qué somos en este momento qué hacer entonces la palabra desde el punto de vista la que has utilizado tiene un síntoma probable de ser útil incluso de llegar a herramientarse claro te vas a ver qué significa para otro pero yo creo que hay una oportunidad de pretender generar acciones a través de esto es complicado todavía seguir haciendo diagnósticos como yo tengo que volver a leer la conferencia de Joan Ockman de ayer pero ya no estamos no es Banan contra la furia ya no es esto el fantasma no está ahí ya no es el guardián de los frigoríficos contra la tecnología no puede ser no puede ser la bodega de Erasmo todavía estas cuestiones de reflexiones fantasma están todavía purulando en esa modernidad que como lo hizo tan transparente pues no podíamos tener ni fantasma porque porque se veía entonces teníamos que tener tenemos que conseguir que existan esas incoherencias incluidas esa forma de hacer que tiene incorporado el error ha habido hoy aquí y allí dos conferencias que han trabajado sobre eso que si todos estos son síntomas que deberíamos intentar poner en claro el trabajo en el arquitecto también está en ponerlo en claro y puede hacerlo desde la crítica por eso la indiferenciación entre escritura y arquitectura como la normalmente se comprende porque hay esa misión que hacer dentro del papel de arquitectura yo creo que eso no no me puedo atribuir que yo tenga la culpa de lo de la ley de servicios profesional creo que hay igual nos parece una estupidez pero a mí se me ocurre de repente que los arquitectos llevamos bastante tiempo siendo invisibles y el ser invisible pues seguramente te da más libertad porque nadie se fijan lo que haces y entonces es cuando podemos acometer empresas que antes no podíamos ir por ellas y luego quizás somos invisibles gracias al Star System precisamente basta que alguien esté sobre el escenario cuando lo fuimos apuntándole es como el documental que ganó el Oscar este año a 20 metros de la fama el documental sobre las coristas que siempre acompañaban a los grupos y nadie se fijaba en ellas en lo que pasa los arquitectos somos los arquitectos sí que es verdad que a nivel mediático vivimos una condición de invisibilidad que quizás ahora es cuando somos más libres como profesionales que nunca porque no hay una expectativa generada sobre nosotros la expectativa está generada sobre otros y nos deja a nosotros quizás más espacio para preguntarnos sobre cosas que antes igual respecto a este tema del error creo que hay una manera de verlo es el tema de las herramientas que hemos hablado de qué herramientas nos distribuyen los arquitectos para trabajar aprendiendo de estos contextos y produciéndolos a un modo simplemente no haciendo a mí ya se me viene a la cabeza el momento en el que el vecino que la explica el porqué en un determinado momento es más necesario para él comprar un camión que saber utilizar el autocad y con ese camión empieza a mover los containers por toda España y es el proyecto este de camiones, contenedores y colectivos o sea un tema cojonudo por otra parte el tema del error como cuando ya es capturado quiero decir otro de los estudios que estamos haciendo es el tema de los locales molones el tema hipster o el tema de los locales que tienen que tener ladrillo blanco cara a vista sillas todas diferentes recicladas cosidadas etc bicicleta colgada en tal y como ve como todo eso realmente hoy en día es exactamente la estética de las casas ocupas de hace 5 años o sea hoy en día era una casa ocupa exactamente totalmente auto gestionada e ir a un bar de moda es lo mismo o sea la estética se ha sumido se ha capturado de una manera en la que da igual el proceso quiero decir la cuestión es aparte de esos detalles más estéticos está el tema del tiempo en generar paisajes de tiempo objetos reciclados que impliquen que ahí ha pasado una historia todo siempre empieza por la moda la moda la moda lo inventó mucho antes el comprar los pantalones rotos etc etc que eso implicaba más trabajo en hacer el trabajo y que las maquilas mexicanas tuvieran que hacer el trabajo más contaminante de romper los pantalones con piedras no sé qué que eran súper agresivas cancerígenas etc entonces el cómo realmente todas estas cuestiones de este tipo de ciudades lugares de la ciudad etc los arquitectos nos hemos fijado en ellos lo que pasa es que estamos reproduciendo simplemente su piel sin pensar en que detrás de eso hay un proceso que realmente lo ambicioso es entender cómo cojones hacemos para reproducir los procesos claro no si me dice Silvia que tenemos que acabar pero una de las preguntas que tenía yo tenía que ver con precisamente el asumir nuestro trabajo a largo plazo esto es así consolidable y porque claro es que ya el tema de que aparezca una arquitectura apareció vamos a ver es que entonces es todo un poco lo que acabas de decir tú que las todas se vayan a largo plazo digamos en general pero bueno ahí seguimos ahí seguimos y Gracias por ver el video.